Noticias Caracol con Juan Roberto Vargas Muy buenas noches, las FARC liberaron hace pocos minutos a tres trabajadores de una empresa contratista de Ecopetrol secuestrados en Puerto Wilches el 17 de agosto. La liberación se produjo por la presión del ejército. Los tres liberados tuvieron un emotivo reencuentro con sus familiares en Yondo, Antioquia. Minutos antes habían sido dejados por sus secuestradores en una zona montañosa de donde fueron recogidos por soldados. José Antonio Díaz narró cómo fueron esos días de cautiverio. Caminando de noche, en medio de agua, de zancudo. Johan Rojas, otro de los liberados, narró cómo en cada día de secuestro estuvieron en peligro. Siempre pensaba uno muchas cosas porque estuvimos a punto de pronto de perder la vida varias veces. Eduardo Albao, el más joven de los trabajadores secuestrados, solo agradeció su liberación al Todopoderoso. Gracias a Dios estamos acá, estamos comiendo tranquilos. El ejército reveló que los secuestrados estaban en poder de la FARC y que fueron dejados libres por la presión de las tropas. En calma permanece hasta ahora el municipio de La Tebaida, en Quindío, luego de una violenta jornada de disturbios. En directo, Eduardo Manzano nos cuenta hasta ahora cuál es la situación. Muy buenas noches, Eduardo. Juan Roberto, buenas noches. Pues controlada en este momento, tranquila, la policía, el escuadrón ESMAT está aquí en la administración municipal, en el centro administrativo, que fue objeto de ataque esta tarde por parte de manifestantes que se encontraban en las afueras de la alcaldía, en la plaza principal, en momentos en que se llevaba a cabo una reunión para tratar el tema de los altos costos de los servicios públicos. Esta gente que esperaba los resultados de la reunión, pues se enfrentó con la fuerza pública que se encontraba en este lugar. Se espera que en las próximas horas se realice un consejo extraordinario de seguridad para tratar esta situación que se presenta aquí. Siete capturados, entre ellos cinco menores de edad y tres policías resultaron heridos en estos enfrentamientos. Es todo por el momento en la Tebaida, Quindío, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Estaremos atentos, Eduardo, gracias a la evolución de la situación en esa localidad del departamento de Quindío. Esta noche fue suspendido el rescate de dos trabajadores que aún continúan atrapados en una mina de carbón en el municipio de Socha, en Boyacá. Los altos niveles de gas dentro del túnel obligaron a los socorristas a detener sus trabajos por el riesgo a una explosión. Durante el día fueron rescatados los cuerpos sin vida de dos hombres, lo que elevó a cinco el número de víctimas por esta explosión. Y a ocho ascendió el número de muertos por una explosión en el embalse La Esmeralda de la Central Hidroeléctrica de Chinchina, en Caldas. Dos heridos fallecieron por la gravedad de las lesiones recibidas cuando se encontraban trabajando dentro de la tubería, donde se produjo una explosión y un incendio. Las víctimas fueron trasladadas a Pereira, donde se adelanta el proceso de identificación, mientras que cuatro de los heridos permanecen en grave estado en Manizales. Las autoridades de Córdoba declararon la alerta roja a lo largo del río San Jorge debido a una grave inundación. Sus aguas desbordadas ya dejaron 650 familias damnificadas en el municipio de La Partada, donde es necesario utilizar canoas para recorrer la población. Una audiencia que se llevaba a cabo en un juzgado de Florida Blanca, Santander, fue suspendida por un hecho insólito. Un obrero que trabajaba en un inmueble justo al lado se resbaló y cayó desde un tercer piso en plena sala, donde los sorprendidos asistentes estaban en la diligencia. Y desde hacía siete meses el precio del dólar en Colombia no llegaba al nivel del precio con el que cerró la jornada de este jueves. La divisa se cotizó a 1915 pesos, 33 más que ayer, debido a que los inversionistas prefieren el dólar ante una eventual recesión mundial. De ahí que las bolsas de valores del mundo registraron hoy una de las más estruendosas caídas debido al nerviosismo por los resultados económicos en Grecia, Europa y Estados Unidos. A final de año se cree que el dólar volverá a caer. Y otra que sube y muy bien es la economía colombiana en los primeros seis meses de este año. Según el DANE, el PIB de los primeros seis meses del 2011 se ubicó en el 5%, muy superior al 4.2% que se registró hace un año por esta misma época. Sectores como minas, comercio y transporte, así como comunicaciones, fueron los que jalonaron el crecimiento. Para el DANE, la construcción de obras civiles y la baja producción cafetera, debido al invierno, fueron los sectores que menos crecieron en este primer semestre del año. Aprovecha la semana de receso estudiantil del 8 al 17 de octubre para viajar por Colombia. Y hoy el presidente Juan Manuel Santos fue el encargado de abrir la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. En su discurso, Santos recalcó la importancia de utilizar la mediación para resolver conflictos mundiales. Horas más tarde, el mandatario llegó a Toronto, Canadá, donde recibió el premio al estadista del año entregado por empresarios. Santos destacó allí que el Senado de Estados Unidos haya aprobado esta noche un proyecto que contempla ayudas a trabajadores de su país ante acuerdos comerciales. Lo que, según expertos, es otro paso para la aprobación del TLC con Colombia. 11 de la noche, 50 minutos. El diario El Universal de Venezuela destaca hasta ahora en su página web que el jefe máximo de las FARC, alias Alfonso Cano, sería atendido en un hospital de San Cristóbal, en ese país, que ese hospital fue intervenido y desalojado hoy por el gobierno. La versión se la atribuyen a diputados de la oposición. Una pausa y regresamos. 11.53 minutos. Junior de Barranquilla venció a 3-0 a la equidad en juego correspondiente a la séptima fecha de la Liga Apostobón del Fútbol Colombiano. A continuación, más deportes en Noticias Caracol. Agrega la leche a tu Nescafé Tradición. Y comienza tu día haciendo que las cosas que quieras pasen. Nescafé. Santa Fe clasificó la siguiente fase de la Copa Sudamericana al eliminar al Deportivo Cali desde el punto del penalti 6-5, luego del empate 1-1 durante los 90 minutos. El equipo azucarero se fue en ventaja con autogol de Juan Daniel Roa. Santa Fe empató a los 66 minutos en un centro de Alejandro Bernal que conectó a Sergio Galván Rey. Con este resultado, el ganador de la serie se definió desde el punto del penalti. Acosta convirtió el quinto lanzamiento cardenal, mientras que Erdán Burbano estrelló su remate en el palo. La próxima semana Santa Fe enfrentará a Botafogo de Brasil. Boca es más líder que nunca en Argentina. Un centro por derecha fue cabeceado por Pablo Bouch ante la mala salida del portero Damián Alvíl y al rebote lo convirtió el defensor Clemente Rodríguez a los 17 minutos de juego. El equipo que dirigen Julio César Falcioni suma 20 unidades y le sacó 4 puntos de ventaja a Racing y Atlético de Rafaela. ¡Suscríbete al canal!